La boca que me vuelve loco, loco Y ese brillo de tus ojos que me atrapa poco a poco Voy cayendo entre las redes de tus pies y tu sonrisa Quiero acelerar el tiempo pero él no tiene prisa De tenerte como yo Descubrí que soy un músico inspirado en tu ternura Y te digo lo que siento a manera de poeta Y que estoy loco por verte junto a mi Porque negarlo Quiero acelerar el tiempo pero no puedo negarlo Que no te ama como yo Eres tú mi mejor melodía Vuelvo a ser un poeta Soy un loco que te necesita Ven a ver lo que has hecho de mí Descubrí que soy un músico Inspirado en tu ternura Y te digo lo que siento a manera de poeta Y que estoy loco por verte junto a mí Porque negarlo Porque negarlo Quiero acelerar el tiempo pero no puedo negarlo Él no te ama como yo Eres tú mi mejor melodía Eres tú mi mejor melodía Lo que has hecho de mí 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 Gracias.